Siete de la mañana con 37 minutos y la abogada Sobeida Aragundi, integrante de la Comisión Nacional Anticorrupción, se encuentra con nosotros vía videoconferencia para conversar en los siguientes minutos sobre estas tareas que cumple sobre todo la Fiscalía General del Estado en su lucha contra actos irregulares y de corrupción. Buenos días, abogada. Gracias por acompañarnos. Bienvenida. Buenos días y buen día a la teleaudiencia que nos mira y nos escucha. Muchas gracias, abogada. Muy gentil por acompañarnos. Bueno, ¿cómo interpretar estas acciones ejecutadas por la Fiscalía General del Estado que están coordinadas con el Ministerio de Gobierno, la Policía Nacional, para poder dar respuesta, al menos iniciar un proceso de investigación sobre posibles actos de corrupción que han generado escándalo en la opinión pública? Merece todo nuestro apoyo y solidaridad. La señora Fiscal, la Fiscalía General del Estado, del Ministerio de Gobierno. Lo que sucede en Ecuador, el despilfarro de los dineros públicos en momentos de pandemia y aprovechándose de los estrechos márgenes del decreto de excepción, es realmente abominable, intolerable. Hacerse de los dineros públicos para el bienestar propio sobre los cadáveres de miles y miles de personas y el dolor de la ciudadanía realmente no podemos permitir. La Fiscalía General del Estado, el Ministerio de Gobierno con la Policía está haciendo su trabajo y todos esperamos que la Administración de Justicia se coordine en consecuencia con esta lucha contra la corrupción. Fíjese usted que estamos en una crisis moral, en una crisis de valores realmente, una crisis endémica, endémica heredada por gobiernos anteriores que hicieron de la justicia un arma propicia para la impunidad. Las mismas indagaciones demoran ahora hasta dos años en todos estos delitos y durante dos años es un secreto. Y el secreto es el que esconde la impunidad. El secreto es el que esconde, evita la transparencia en los procesos penales. Abogada. Es demasiado largo ese proceso, sí, es demasiado largo el término de instrucción, de indagación fiscal, perdón. Antes era 60 días y muy poco, ahora son dos años en los delitos que pasan de cinco años y es demasiado largo. Claro que sí. Abogada, el día de ayer, por ejemplo, bueno, en el transcurso de estos últimos días, la Fiscalía ha dispuesto allanamientos a varios, a varias personas, a los domicilios de varias personas que están relacionadas de una u otra forma con posibles actos de corrupción. También hemos visto allanamientos, por ejemplo, al domicilio del actual prefecto de la provincia del Guayas, Carlos Luis Morales, también en el domicilio del expresidente de Ecuador, Abdalá Bucaram Ortiz, a gerentes de empresas metropolitanas de la ciudad de Quito, puntualmente de la empresa de agua potable, a su gerente Guido Andrade y otros funcionarios municipales. Hoy hemos visto también la detención del asambleísta Daniel Mendoza, del director general de SECOP, Edmundo Tamayo, y en fin, algunas acciones que finalmente no solamente dependen de la decisión de la Fiscalía y el Ministerio de Gobierno, sino que deben ir acompañadas por decisiones que deben asumir y enfrentar los jueces desde el sistema judicial. Ayer la Fiscalía publicaba un comunicado en el que mostraba o expresaba su preocupación por estas decisiones de los jueces frente a los allanamientos y a las detenciones provisionales que había efectuado el personal de Fiscalía y Ministerio de Gobierno. ¿Qué es lo que está pasando con la justicia? ¿Se está actuando de forma adecuada frente a estos casos? No, no hay como, no hay una vinculación, no hay una misma orientación por parte de los jueces. Miren, Guayas y Guayaquil está dolido, indignado nos encontramos nosotros el día antes de ayer, con mucha esperanza en que se va a llegar hasta las últimas consecuencias, como dicen muchos políticos, en estos atracos de los fondos públicos, atracos miserables, repito, en época de pandemia, sobre todo esto. No se diga los anteriores que venimos denunciando desde la Comisión Nacional de Anticorrupción desde hace años atrás. Nos dan la esperanza, la acción de la Fiscalía General del Estado decidida, valiente, la policía apoyando la acción, y al día siguiente un balde de agua fría en el alma nuestra, los implicados, las cabezas, las que se piden en libertad. En el caso del señor Bucarán podría haber un sentido, porque el señor, no solamente por ser mayor de edad, que eso no es el motivo, sino por su enfermedad que tiene, muy peligrosa, entiendo que es deficiencia del corazón. Pero en el caso del prefecto Morales realmente no entiendo la decisión judicial. Porque si bien es cierto, la prisión preventiva es una medida de última ratio, el juez tiene que mirar ciertas circunstancias, por ejemplo, la conmoción nacional que causa este delito, la seguridad que tiene que prever el juez de preservar las pruebas, de evitar la evasión, de evitar la fuga, y al señor lo encontraron casi fugándose. ¿Qué es lo que está pasando con el sistema judicial? La seguridad de preservar las pruebas, el señor está en este momento justamente en el centro, en el epicentro donde se desarrollaron todos los delitos. Abogada. Toda esa trama societaria de compañías donde está infiltrada su familia más cercana, él no puede decir yo no he sido, yo no he escuchado, yo no he firmado, porque él es responsable, políticamente responsable, administrativa, civil y penalmente responsable de los actos de su función como prefecto provincial. Abogada, ¿qué está pasando con el sistema judicial? Hoy, hace pocos minutos, el presidente de la República, a través de su cuenta de Twitter, informa a través de un mensaje que la fiscalía y la policía están cumpliendo con su deber. Ahora la justicia debe aplicar la ley, asegura el presidente de la República. La corrupción se combate y se sanciona, solo así se evita la impunidad. ¿Por qué este llamado a la justicia para que pueda asumir de forma adecuada y a la altura de las circunstancias este tipo de temas que se están denunciando y que se está procediendo en estas horas? ¿Por qué merece ese llamado a los jueces y juezas que están conociendo estos casos de escándalos probiosos? Realmente, repito, debe asegurarse a la persona en estos casos en particular para que no se evadan y para que no manipulen ni destruyan las pruebas que puede servir a la fiscalía para un llamamiento a juicio, para el juicio en definitiva, el juicio oral, y a los jueces para una sentencia. Abogada, se espera, se espera de la Administración de Justicia que se proceda con transparencia. Fíjese usted, hasta este momento podemos nosotros mirar en la página web la resolución, por ejemplo, del presidente de la Corte en el caso del prefecto Morales. No está en la página web cuando debería estar. Esa transparencia, esa participación ciudadana que debe ser permitida, ese acceso de la ciudadanía que debe ser permitido por la Administración de Justicia está en este momento cortado, bloqueado. ¿Qué tipo de acompañamiento... Abogada, ¿qué tipo de acompañamiento podría ofrecer la Comisión Nacional Anticorrupción frente a estas denuncias que se están investigando, frente a estas acciones que está asumiendo la Fiscalía y el Ministerio de Gobierno? La Comisión... Creo que tenemos cierto inconveniente en la conexión con la abogada Sobeida Aragundi. Esperamos ya retomar en estos segundos la conexión. Abogada, por favor, con su respuesta. Hemos retomado ya la conexión. La Comisión Nacional Anticorrupción decía ejerce control social sobre las autoridades, sobre los procesos judiciales. Ejercemos peduría y venimos denunciando formalmente, documentadamente, con fundamentos y con pruebas documentales, varios de los atracos que se han cometido en este país. No solamente estemos hablando de la provincia del Guayas, que son los casos específicos en este momento, sino de casos tan emblemáticos como los casos manduríacos, los casos de Caminosca, el caso de las hidroeléctricas, todo el despilfarro del dinero, los atracos, la trama de corrupción que protagonizó el gobierno anterior y que ha dejado el mal endémico en nuestro país. Bueno, hemos visto con asombro que los casos de corrupción están en todo lado, lamentablemente, no solamente en el sector público, sino también en el sector privado. Y, lógicamente, frente a ello es necesario asumir una cruzada nacional para que los ecuatorianos asuman la realidad de esta pandemia llamada corrupción. Un problema que nos está afectando, que nos hace perder millones de recursos económicos y que, lógicamente, también atenta contra los derechos de cada uno de nosotros como ciudadanos. ¿Cómo cambiar esta realidad? ¿Cómo hacer frente a este problema social que hemos vivido desde hace mucho tiempo? Sí, el problema es de educación y es cultural. Fíjese usted que hasta el momento, tres años de un nuevo gobierno y todavía los libros, los textos educativos siguen hablando de Rafael Correa y el liberador de la sociedad. Es inaudito, es inaudito esto, cultural, porque el latín barómetro nos está calificando en sus estadísticas que el 47% de los ciudadanos en Ecuador viran la cara ante los sobornos. No les importa, les es indiferente los sobornos. La empresa privada, el sistema comercial de las empresas privadas está siendo coaptado por la mafia de la función pública para en este entramado de compañías y de accionistas que son de gerentes, que son indigentes, que son gente que no se conoce, quienes le piden la firma nada más, sin ninguna experiencia para asumir contratos millonarios. Es la estructura societaria del país la que se está utilizando también para esos atracos. Y ahí entra la empresa privada, y ahí entra personas privadas también, como usted lo decía, no solo funcionarios públicos, es el conjunto de estos que han formado una mafia de delincuencia y de atraco de los fondos públicos. Nos extraña que en las medidas cautelares que están dictando los jueces, está bien, le destignan grillete y arresto domiciliario, pero no hay sanción, no hay medidas cautelares contra las empresas, por ejemplo, como intervención de las empresas por parte de la superintendencia de compañías, clausura de las empresas, investigación en esas empresas de todos sus administradores, sus accionistas, no vemos medidas cautelares tampoco a título personal contra los funcionarios que están siendo investigados, como prohibición de enajenar sus bienes, secuestro, retención de dineros, solamente hay medidas personales y las que no esperábamos, como arresto domiciliario o grillete en el caso del prefecto. Claro que sí, la ciudadanía está pendiente también de que en ese tipo de temas y en ese tipo de casos se asuman también las acciones correspondientes por parte de la Fiscalía y de la Justicia ecuatoriana. Muchas gracias, abogada, por acompañarnos. A ustedes, muchas gracias.